Es así. Bien, estuvo el presidente de la nación, por supuesto lo sabemos, en Italia, estuvo en Roma, se juntó con el Papa, pero también se juntó con Meloni, si se quiere la síntesis de hoy del poder de la derecha en ese hermano país de Italia. Lo tenemos a Pedro Brieger, quien nos va a ayudar a analizar este encuentro y lo que significó para Milley y para Meloni el encuentro. Pedro, ¿cómo va? Bien, Fernando, más que derecha podremos decir extrema derecha. Me parece que lo que está buscando Milley es no quedar como un party al estilo de Bolsonaro. Recordemos que en su momento muy pocos líderes en el mundo se querían sacar una foto con Bolsonaro por su postura respecto al cambio climático, por sus posturas de extrema derecha, agresivas, lindando con ideas fascistas. No era un líder que recorría el mundo, era bienvenido. Lo que está buscando Milley me parece es juntarse en primer lugar con aquellos con los que tiene sintonía. Giorgia Meloni, una herencia del fascismo italiano, la extrema derecha israelí encarnada en Netanyahu y estos guiños que le dio a la más extrema extrema derecha israelí con los cánticos que estuvo haciendo Milley. Se dice que va a viajar a Estados Unidos a una conferencia del Partido Republicano de la extrema derecha de los Estados Unidos. Se sacó fotos con Bolsonaro. Esto es hoy lo que puede tejer Milley. Y de hecho me llamó mucho la atención el titular del Corriere della Sera, uno de los líderes más importantes de Italia, que dice el show de Milley. Esto es la visita, show de Milley, la visita de alguien que además titulan tiembla el comunismo. O algo que retuiteó Milley de alguien que puso en las redes sociales, tiembla el comunismo. Y obviamente que en Europa no pueden dejar de reírse por eso. Plantear tiembla el comunismo es algo de hace 30, 40, 70 años que se podía plantear. Hoy es absolutamente ridículo plantear tiembla el comunismo. Lo dice en Italia, por ejemplo. Bueno, perdón, retuitea algo que alguien puso en su viaje a Italia. Cuando el Partido Comunista está desaparecido hace muchísimos años en Italia. En Europa los partidos comunistas prácticamente no existen. Existen algunas izquierdas alternativas, es real, en conjunción con los partidos socialistas. Pero el comunismo como tal realmente es el laboratorio, es una entelequia que existe en la cabeza de Milley. Por eso me llamó la atención el título del Corriere della Sera, que pone primero visita Show de Milley y después tiembla el comunismo, un poco en sintonía con lo que decía Ariel Sack de ese show cómico que lo ridiculizaban a Milley en la televisión israelí. Este recorrido, Pedro, le da cierta ganancia política en términos, viste, de que por lo general el reconocimiento de algunos líderes políticos te da como credibilidad o apoyo. ¿Vos crees que puede venir con algo de eso, Milley? Mira, el gobierno de Israel y Netanyahu en persona está siendo cuestionado. A nivel interno, por las grandes protestas que hay, que le piden que renuncie, que convoque a elecciones, que ha enfrentado muy mal el ataque de Hamas, que no lo pudo prever del 7 de octubre, y que además hay cada vez más críticas en Europa y en los Estados Unidos a la ofensiva militar que está llevando adelante el primer ministro Netanyahu en la Franja de Gaza. Giorgia Meloni, euroescéptica con aquellas personas que habían coqueteado con salir de la eurozona en su momento y con su herencia respecto del fascismo y algunos elogios a Mussolini en el pasado, no te diría que es la persona mejor vista en Europa. Si bien los partidos de extrema derecha racistas, anti-inmigrantes, crecen en varios países de Europa occidental y oriental con Víctor Orbán en Hungría, de todas maneras en la memoria colectiva Mussolini es sinónimo de fascismo, de alianza con Hitler, hay todavía bastante camino para recorrer para que estos partidos de extrema derecha logren legitimidad, no lo termina de conseguir Marine Le Pen en Francia, no lo tiene Vox en el reino de España y en Alemania la extrema derecha que está creciendo, recordemos que Angela Merkel en muchas oportunidades dijo cualquier tipo de alianza, menos la extrema derecha que es una herencia o una continuidad histórica de lo que fue el fascismo en su momento. ¿Qué le puede dar? Buena pregunta, esto habrá que verlo con el tiempo, Fernando, pero está claro que Milley apuesta al triunfo de Trump en los Estados Unidos, de eso no cabe la menor duda. Pedro Brieger, el placer de escucharte siempre, gracias.